La entrega de 7213 títulos a egresados del CECITE. Reciben en este día, del CECITE Cholula, Brenda Mendoza Huitzil, Víctor Fernando Castillo Castañeda, Lisset Ávila Tlapa, Iván Solís Romero, Perla Itzel Rojas Martínez, Abelardo Castillo Rosas, Valeria Tlaxca Ramírez, Sebastián Tóxqui Pajarito y Wendy Maldonado Franco. Un fuerte aplauso de parte de todas y todos los presentes para este primer grupo que de manera simbólica recibe estos títulos de manos del Gobernador del Estado y de nuestras autoridades. Muchas felicidades, enhorabuena. En este momento giramos hacia la fotografía del recuerdo. Y nuevamente pedimos el aplauso de los asistentes para despedir a este primer grupo que recibe estos títulos de manos de nuestras autoridades. Continuamos con esta entrega del CECITE Huecotzingo. Reciben este día, María de Monserrat Gervasio Cuellar, Juan José Munibe Domínguez, Denise González Segura, Leobardo de los Santos Munibe, María del Carmen Camañárez Mesa, José Carlos Hernández Flores, Vanessa Serrano Mora, Yair García Vásquez, y Diana González Segura. Mientras se lleva a cabo la toma de esta importante fotografía, aprovechamos en felicitar a los más de 7 mil titulados en este importante evento. Muchas felicidades para todas y todos ustedes. Este es un esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado de Puebla, un Gobierno presente en la educación de todas y todos los poblanos. Muchas felicidades.